Hace un frío que pela, que pela, como se suele decir. No sé a cuántos grados estamos, pero pensad que esto es el prepirineo, el prepirineo. Entonces, a mí me encanta el prepirineo, pero claro, bien abrigados, pues tampoco hay problema. Ahora es el mejor momento para estar en una cocina, en invierno, claro, porque se está calentito. Primero, cuando yo hacía de cocinero, por estos mundos de Dios, recuerdo que en verano, en verano, sudaba la gota gorda. A veces la ropa interior, cuando había llegado a mi habitación, antes de proceder a ducharme, se podía escurrir con la mano, no os exagero, no, de sudor. Claro, había que sumar los grados de la cocina más los grados exteriores, aquello era una bomba explosiva de calor. Por aquí, y ahora, y en una cocina, pues a la fresca, claro, los fuegos calientan y el cocinero trabaja mejor, ¿eh? Porque os voy a decir una cosa, cuando el calor aprieta, los ánimos de la persona que cocina van en decadencia, ¿eh? Porque claro, quieras o no, no trabajas a gusto, pero bueno, hay que pasar. La vida tiene esto, oscilaciones, tiene cuestas, tiene bajadas, cuestas, bajadas, y en definitiva, esto es lo que hay. Hoy vamos a preparar unas suculentas merluzas, ¿veis? Estas son congeladas, pero, pero, hay que tener en cuenta que antiguamente el congelado, estamos hablando de muchos años atrás, sí que a veces no estaba en perfectas condiciones, había de todo, claro, había de todo. Pero hoy sí, hoy, hoy, en alta mar, ya se congela prácticamente, se pesca y se congela, o sea que es un pescado. Hoy en día, nos merece la máxima confianza. Hoy haremos lo siguiente, por cada pescadilla, pescadillas que son de ración, esas pequeñas, pero en este caso es merruza, es grande, ¿eh? Por cada merruza de esta grande, cogeremos, fijaros bien, anotarlo, que es súper sencillo. Pondremos dentro de un cuenco alto, un huevo duro, cuatro aceitunas rellenas, una cucharada de cebolla picada. Fijaros bien lo que os voy diciendo, ¿eh? Huevo duro, cuatro aceitunas rellenas, una cucharada de cebolla picada, una cucharada de pimiento morrón, picado también, una cucharada. Pondremos también una puntita pequeñita de laurel triturado, pero nada, una uña, ¿eh? Muy poco. Pondremos un chorrito de aceite, chorrito, una cucharadita de pimentón dulce, unas siete u ocho gotas de vinagre, y eso lo trituraremos todo, con el turmix. Primero, lo que haremos será esto, fijaros bien, aquí tenemos unas patatas, ¿veis? Patatas, que estas patatas ya están hervidas. Estas patatas las pelaremos con una puntilla, se pelan, y una vez peladas, porque ya están hervidas, las pondremos de base, gordas, ¿eh? Sobre todo que sean gordas, las pondremos de base de la bandeja de horno, de hornear, ya hervidas. Pero que sean gordas, si no se nos van a deshacer. Sal, pimienta, blanca o negra, la que queráis, encima la merluza, sobre todo, acordaros que las patatas sean gorditas, ¿eh? Si no se nos desharán, porque nos interesa que paralelamente se haga igual que la merluza. La merluza, le habremos hecho unos cortes, ¿veis? Fijaros aquí como tiene unos cortes, ¿lo veis? Para que se haga mejor. La pondremos encima de las patatas, chorrito de aceite, golpe de horno, arriba no, porque si no se nos va a tostar, si os va el horno de arriba y abajo, poned papel de aluminio, así nevita que se nos queme de arriba, por la parte superior. Horno precalentado a 180, 190, 200, depende del horno, ponemos la merluza dentro con las patatas de base, tal como os he dicho, al cabo de 20, 25 minutos, depende del tamaño de la merluza, pero normalmente con un cuchillo, con dos tenedores, separamos y vemos que se nos desprende la espina de la carne, es que ya está, y después le pondremos por encima, el triturado que os he explicado, ya veis que fácil, ¿eh? Que os he explicado antes, por encima de la merluza, cuando la merluza esté, cuando ya esté hecha, pondremos de nuevo, 4 o 5 minutos, todo el conjunto, y santas pascuas. La clase de hoy, es una clase divina, del paladar más exigente, como siempre. ¿Cómo trabajamos? Todo el equipo, todos los alumnos, están trabajando con ganas, ¿ves? Cada uno hace su cometido, en una cocina hay que estar bien organizado, ¿eh? Bien organizado en una cocina, la organización es vital, cada uno, si uno trabaja de cocinero solo, obviamente, veis aquí estamos haciendo masas, un día os voy a enseñar como se hacía, ¿eh? ¿Lo veis? Es importante la organización, ahora, cuando uno trabaja solo, pues tiene que hacer de todo, ¿eh? Pero si hay una brigada, pues cada uno tiene que hacer su cometido, y siempre empezar con lo más difícil, no difícil de costoso, sino de tiempo, hay que hacer espaguetis, pues al barbir, ¿eh? Si tenemos que hacer algo en el horno, al horno encendido, antes que nada, y así se trabaja. Vamos a cortar el pescado, a cortarle lo que son, claro, las babas y todo, porque queda bien pulido, ¿eh? ¿Ves? Ahí, le pondremos sal y un poquito de pimenta blanca, ahora le ponemos un poquito de aceite, antes de poner la sal y la pimienta, que así se viene mejor, ¿eh? Ahora, tira, sal, tira, sin miedo, sin prudencia, así, ¿eh? ¿Vale? La pimienta, dale la vuelta, pon el dedo aquí, la pimienta así, se muela al momento mejor, porque esa es más aromática, ¿eh? Ahora pondremos esto en el horno, ¿eh? Vale, está adentro. Bueno, ahora trituramos todo lo que os he dicho, así de fácil, se va a cocinar, ya os lo digo, es coser y cantar. La cocina es coser y cantar. Ahora se tritura todo lo que os he dicho en un principio, y lo pondremos después encima de la merduza, cuando esté en lucha, ¿eh? Vale, seguimos. Bueno, aquí estamos ya unificando todos los ingredientes, como he dicho en el principio del vídeo, ¿eh? Como está muy clarito, ¿eh? Que no puedes hacer, vamos a poner unas patatitas, ¿eh? Las mismas heridas para que nos liguen. Pon más patata, pon, pon, que nos admite más. También puedes poner pan, ¿eh? Pan, miga de pan, lo importante es que nos quede una cosa prácticamente como tipo crema, que no nos quede tan aguado, ¿eh? Eso sí, de sabor está buenísimo, pero que nos quede más unificado, más unido, más ligado, en una palabra. Vale, ahora lo pondremos encima de testao cuando esté. Bueno, ¿veis? Ya se despega, se desprende lo que es la piel. Ahora napamos, ¿veis? Napa. Eso se llama napar. Pon, pon. Napa, vi, que esto es la gracia de este plato. Napa ahí, muy bien. Napa más, napa más, napa más. Que se caiga por los lados. No pasa nada. Salse, napa. Sí, napa, napa. Y ahora aquí, y ahora aquí, ¿eh? Y ahora aquí. Y cuando ponemos en el horno, primero se pone en la parte de arriba una bandeja, a cabo de tres o cuatro minutos o diez, se baja la otra que estaba abajo y se pone arriba, e ir intercalando las bandejas, ¿no? Que esté siempre en la misma posición las mismas bandejas. Y ahora continuamos al horno. ¿Veis? Ahora hemos pasado aquí por harina y huevo un calabacín, pero cortado a... Fijaros en el calabacín como está cortado. Alargado, ¿eh? Primero se corta rodajas largas y después a tiras. Mirad, ¿eh? Esto lo ponemos de base, ¿eh? Para el pescado. Esto aquí encima no se puede, ¿eh? Podéis ponerlo siempre encima de platos, porque queda muy feo esto por aquí encima, ¿eh? Encima de platos. Pero es que puede venir un cliente que viene a visitaros y ve las cosas por encima y queda feo. Hay que trabajar siempre con gracia y sobre todo, bueno, con la parte sanitaria tiene que ir primordialmente por delante, ¿eh? Vale. Bueno, ya estamos. Final de la clase. De los nueve platos que hemos hecho en la escuela en el día de hoy, habéis aprendido uno, porque poco a poco se van aprendiendo todos. Pero claro, eso requiere un tiempo. Aquí tenemos uno y aquí tenemos otro. El platos que habéis aprendido, ¿eh? La merluza en el centro. ¿Veis qué bonita? Bordeando, bordeando el calabacín cortado a tiras super finas pasados por harina. Ya lo habéis visto, ¿eh? ¿Veis? En los extremos las patatas. ¿Veis? Y un poquito más de guarnición. Y aquí tenéis el plato terminado. Buen provecho. Buen provecho. Buen provecho.